Hola de nuevo, mi nombre es Javier Ponce y en este vídeo vamos a ver cómo utilizar esta tabla para seleccionar las tuberías para conexionar un campo de captadores. Qué diámetro de tubería debemos de instalar, debemos de diseñar para conexionar unos determinados números de captadores. Entonces, esta tabla está realizada para una circulación forzada, o sea, sea a través de bomba, se ha obtenido del documento técnico 8.03 de Atecir y está realizada para una pérdida de presión lineal media, habrá tramos que la superen, en especial los diámetros mayores, de 25 milímetros de columna de agua por metro. Esa es la pérdida de presión que pretende no superar esta tabla, para captadores de 2 metros cuadrados y para unos caudales de 50 litros hora por metro cuadrado de captador. Con esta tabla elegiremos la tubería de cobre fabricada según la norma UNEEN 1057, cuyos diámetros veremos a continuación. Bien, veamos esta tabla. En función del número de captadores y para esta superficie de 2 metros cuadrados por captador, pues tendremos un diámetro de tubería. Así, por ejemplo, para un captador 2 metros cuadrados, un caudal estimado de 100 litros hora, debemos de instalar tubería de 15 por 1. 15 es el diámetro exterior de la tubería de cobre y 1 es el espesor que tiene esa tubería. Tubo de cobre de 15 por 1 tiene un diámetro interior de 15 menos 2 veces el espesor, 13 milímetros. Esta tubería, para este captador, tendrá una pérdida de carga lineal, una pérdida de presión por cada metro que vaya recorriendo de 16,7 milímetros de columna de agua. La velocidad a la que circulará el fluido será 0,21 metros por segundo y el contenido de agua de 1 metro de tubería de cobre de 15 será 0,133 litros por cada metro. Si, por ejemplo, si tenemos 2 captadores, son 4 metros cuadrados, caudal de 200 litros hora, seleccionaremos tubo de 18 por 1. 3 captadores o 6 metros cuadrados o 300 litros hora de caudal, seleccionaremos tubería de 22 por 1, que nos servirá para 4 captadores y para 5 captadores. Claro, a mayor número de captadores vemos que la pérdida de carga va aumentando y la velocidad también. Para 6 captadores o hasta 12 metros cuadrados de superficie de captación o hasta 600 litros hora, seleccionaremos tubo de cobre de 28 por 1. Ello nos da una pérdida de carga de 6,7 milímetros de columna de agua por metro y una velocidad de 0,31 metros por segundo. Las velocidades de circulación inferiores a 1 metro por segundo son relativamente silenciosas y no las oiremos. Hasta 10 captadores o hasta 20 metros cuadrados de superficie o hasta 1000 litros hora de superficie, también tubería de 28,1, 28 por 1. 12 captadores es el límite para la tubería de 28 por 1. A partir de 15 captadores o 30 metros cuadrados de superficie o 1500 litros hora, comenzamos con tubería de cobre de 35 por 1, que nos servirá también para 20 captadores o 40 metros cuadrados o 2000 litros hora de caudal. Tubería de 35 por 1. Y de ahí en adelante, pues seleccionaremos tubería de 42 por 1. A partir de 25 captadores o 50 metros cuadrados o 2500 litros hora, seleccionaremos tubo de 42 por 1. 42 de diámetro exterior, 40, restándole dos veces el espesor, 40 de diámetro interior. Lógicamente, a mayor caudal, mayor pérdida de carga y también mayor velocidad. Pues la mejor manera de ver cómo podemos utilizar esta tabla es realizando un pequeño ejemplo. Vamos a ello. Tengamos este campo de captadores formado por 8 baterías de 5 captadores. 8 por 5, 40 captadores de 2 metros cuadrados cada captador. 2 metros cuadrados la unidad. Primeramente, y aprovecharemos este vídeo para ver cómo conexionamos estos captadores. Vamos a diseñar el trazado de la red de tuberías para que resulte equilibrado, para que vaya el mismo caudal de agua a la batería 1, que a la batería 4, que a la batería 7, que a la batería 8. Queremos que sea un circuito equilibrado y para ello realizaremos un retorno invertido o sistema Tichelman. Comenzaremos dibujando la entrada de agua. Si impulsamos a este grupo de captadores, tenemos la entrada de agua fría, la agua de retorno a captadores desde el punto A y debemos de hacer que le cueste lo mismo al agua acudir a la primera que a la segunda columna. Para ello, pues comenzamos el trazado de la impulsión a captadores y en los sistemas de retorno invertido, alimentamos primeramente la columna, alimentamos primeramente los captadores que están más lejanos. Les acercamos la entrada. Entonces, llegamos a este punto B, donde alimentaremos a esta columna que estaba más lejana y posteriormente nos vamos a alimentar a la otra columna. Vamos alimentando la columna de la izquierda y nos vamos a alimentar primeramente el captador que está más lejano. Colocamos ahí nuestra T, el punto C y conexionamos esta primera batería de cinco captadores. Y ahora vamos conexionando las siguientes. El punto D, el punto de intersección D, alimentamos esta batería 3, seguimos alimentando el nudo enlace, el punto E, alimentamos otra batería de captadores y alimentamos la batería número 7. Vamos a dibujar unas flechas para que veamos la dirección del fluido. Estas son nuestras entradas de agua procedente del acumulador que calentamos en la batería de la izquierda. Perdón, en la columna de la izquierda. Y ahora alimentamos las baterías de captadores pares, la columna de la derecha, la que estaba más cerca, y la que le hemos alargado el trazado de entrada. Llegamos al primer nudo enlace. Punto F, alimentamos a la batería número 4, ya hemos encontrado el punto G, seguimos, bajamos, llegamos al siguiente nudo enlace, este es el punto H, alimentamos la batería 6, y ya alimentamos la batería número 8. Vamos a dibujar unas flechas para ver la dirección del fluido. De manera que hemos alimentado primeramente los captadores que estaban más alejados. ¿Cómo realizaremos las salidas? Pues ya directamente, por el trazado más cercano posible, la salida de la batería 1, nos vamos a un punto que vamos a llamar I, seguimos bajando, el nudo J para la batería 5, seguimos recogiendo fluido, recogemos la batería número 7, y vamos a hacer aquí un salto, nos vamos a, hacia el punto B de recogida, ahí recogeremos la otra. Recogemos la columna de la derecha, la batería 2, el punto L, recogemos líquido de la batería 4, recogemos lo que nos ha calentado, la batería 6, recogemos lo que nos ha calentado, la batería 8, y unimos con el punto O, y nos vamos hacia el punto B. Vamos a dibujar unas flechas, para ver el sentido del flujo, y la columna de la derecha, muy bien, bien, pues este es un circuito equilibrado, un circuito equilibrado hidráulicamente, en la que, todos los circuitos, para ir a la batería 1, para ir a la batería 8, el agua, el fluido, el anticongelante, debe de recorrer, los mismos metros. Ahora debemos de seleccionar, los diámetros, de los tramos, A, B, B, C, C, D, D, E, etc, etc. Vamos a ver, para ello, como utilizamos, la tabla de selección, que hemos visto anteriormente, en función del número de captadores, al que alimente, ese tramo, pues tendremos, el diámetro que debemos instalar, instalar. Como en este esquema, estamos en múltiplos de 5 captadores, las tuberías alimentarán, o 5 captadores, o habrá tramos que alimenten a 10 captadores, o que recojan de 15 captadores, o de 20, 25, 30, 35, o las generales, que alimentan, y retornan, para los 40 captadores. Vamos a fijarnos, y he anotado aquí en verde, qué diámetros debemos de elegir, para alimentar a 5 captadores, 10, 15, 20, 25, 30, 35, y 40. Vamos a utilizar la tabla. Para 5 captadores, debemos de seleccionar, tubería de cobre de 22, por 1. Todos los tramos que vayan, o vengan, de 5 captadores, tubería de 22, por 1. Anotamos aquí, tubería de 22. Para 10 captadores, volvemos a la tabla, para 10 captadores, observamos que debemos de, elegir tubería de, por 1. Volvemos, y anotamos el resultado. Para 10 captadores, cuando tengamos un tramo, que alimentamos, o recojamos, el caudal de 10 captadores, utilizaremos tubo de, 28. Para 15 captadores, 15 captadores, tubería de, por 1. Pues vamos a anotarlo, tubo de cobre de, 35. 35. Volvemos a la tabla, para 20 captadores, vemos que, también debe de ser, tubo de, 35. Y de ahí en adelante, hasta los 40, será tubo de 42. Pues, lo anotamos, tubería de 35, y de aquí en adelante, seleccionaremos, tubería de, 42. 42. Bien, vamos a comenzar. El tramo, AB. Esta tubería, esta tubería, alimenta, a todos los captadores, del circuito, a los 40 captadores, por tanto, esta tubería, será de, 42, milímetros, tubo de cobre, de 42. La bifurcación, del punto B, hacia, el punto C, alimenta, 20 captadores, 20 captadores, tubería de, Pues, anotamos, tubería de 35. Y la otra bifurcación, igual, tubería de, 35. ¿Vale? Ahora, el tramo que va, de C, a la batería de captadores, número 1. Alimentamos, 5 captadores, por tanto, tubo de, 22, a la entrada, 22, a la salida. Cada, batería de captadores, tendrá, una entrada de 22, y una salida de, 22, porque lleva, caudal para, 5 captadores. Voy a anotarlas todas. Todas las alimentaciones, a una sola, batería, será de tubo de, 22. 22, alimentamos una, recogemos una, todos con tubo de, 22. Bien, el tramo, por ejemplo, de D, a E, perdón, de C a D, de C a D, alimenta, 3 baterías, de 5 captadores, 3 por 5, 15 captadores, pues será, tubo de, 35. El tramo que va, desde el punto D, al punto E, alimenta, 2 baterías, de 5 captadores, alimenta, a 10 captadores, 10 captadores, será, tubería de, 28. Y ya, los últimos tramos, son de, del punto E, a la batería 5, de 22, y del punto E, a la batería 7, de 22. Bien, vamos a seguir, desde el punto B, hacia la derecha. Hemos visto que alimentamos, a la columna de la derecha, con tubería de, 35, hasta llegar, al punto F, hasta llegar al punto F, tubo de, 35. El punto F, alimentamos, a la batería 2, con tubo de, 22, y seguimos, hacia el punto G, que alimenta, a las, tres, baterías, que están, más abajo, 3 por 5, 15 captadores, será, tubo de, 35, como en la columna, de la izquierda. Del punto G, al punto H, alimentamos a, 5 y 5, 10 captadores, 10 captadores, tubería de, 28, y ya desde H, alimentamos a la batería 6, con tubo de 22, y a la batería 8, con tubo de 22. Vamos ahora, a las salidas, y procederemos de manera, igual. De la batería 1, salimos con tubería de 22, hasta el punto I, y en el punto I, recogemos, la batería número 3, y así, desde I, hasta J, llevamos el caudal, de la batería 1, y de la batería 3, llevamos el caudal, de 5 y 5, 10 captadores, por tanto, ese tubo, de I, a J, será, tubería de, 28. Llevábamos, 10 captadores, en el punto J, se nos unen, otros 5 captadores, 15 captadores, 15 captadores, tubería de, 35, para llevar el caudal, de 15 captadores, hay que colocar, tubería de, 35, y en el punto K, se nos unen, otros 5 captadores, y ya llevamos 15, y ahora otros 5, 20 captadores, para llevar el caudal, de 20 captadores, hemos de colocar, tubo de, a partir del punto K, hasta el punto O, tubo de, 35, ya tenemos, toda la tubería, de la columna de la izquierda, hasta el punto O, vamos a ver la columna de la derecha, que será, simétrica, será paralela, a la, a lo que hemos visto, en la columna de la izquierda, pues de la salida, de la batería 2, hacia, la salida de la batería 4, íbamos con tubo de 22, porque sólo llevábamos, el caudal de la batería 2, llevábamos, caudal de 5 captadores, en el punto L, se nos unen los, el caudal de los otros 5 captadores, por tanto, llevamos, de L a M, el caudal de, 10 captadores, por tanto, será tubería de, 28, en el punto M, se nos unen, el caudal de los, de la batería 6, otros 5 captadores, 10, y otros 5, 15 captadores, para llevar el caudal, de 15 captadores, debemos, debemos de colocar, tubería de, 35, y al llegar, a la batería, número 8, se nos unen, otros 5 captadores, y completa, los 20 captadores, de la columna, para 20 captadores, tubería de, 35, y del punto O, al punto P, llevamos el caudal, ya de todas, de los 20 más 20, 40 captadores, que será, tubo de 42, igual que, íbamos, entrábamos con 42, volvemos con todo el caudal, con 42, bien, vamos a hacer, algún, otro ejemplo, borramos, y comenzamos, para realizar, otra selección de tuberías, para otra disposición, tengamos ahora, en este caso, 4 baterías, de 8 captadores, cada una, tengamos, 4 por 8, 32, captadores, y tengamos que alimentarnos, desde, la subida de, a captadores, desde el punto A, o sea, la salida del acumulador, subimos a calentar, el fluido, y volvemos, por el punto H, debemos de realizar, un montaje, equilibrado, vamos a realizar, una conexión, con retorno invertido, salimos, desde el punto A, y, vamos, por ejemplo, hacia la derecha, siempre hay, varias, maneras, de poderlo realizar, subimos, a alimentar, primeramente, a los captadores, que están, más alejados, subimos, hasta, el punto B, pintar unas flechas, este es, el fluido frío, que sube a calentarse, hasta este punto B, y, le damos entrada, a la batería número 1, le damos, primero entrada, al que está, más alejado, para, compensar, para compensar, su longitud, hidráulica, desde el punto B, bajamos, y, vamos a otro nudo, el punto C, y aquí alimentamos, a la batería número 2, seguimos bajando, y, llegamos, a otro nudo, el nudo D, y aquí alimentamos, le damos entrada, a la batería 3, y seguimos, y alimentamos, nuestra última batería, la batería 4, pues, ya tenemos, conexionados, todos los, captadores, le hemos dado entrada, a todos, ahora veremos, que diámetro le damos, desde A hasta B, de B a C, de C a D, y la entrada, a cada una, de estas filas, de 8 captadores, vamos a ver, como conexionamos, ahora, las salidas, salimos, y vamos recogiendo, todas las, baterías, llegamos al punto E, y recogemos, el caudal, de esos 8 captadores, bajamos, al punto F, y recogemos, el caudal, de la batería 3, bajamos, al punto G, ya lo tenemos aquí, al punto G, y, recogemos, la última, batería de, captadores, y, nos llevamos, todo el caudal, equilibradamente, hacia, el punto H, una instalación, con retorno invertido, hay que recorrer, los mismos metros, para ir, a la batería 1, y volver, que para ir, a la batería 4, y volver, la batería 4, tiene que recorrer, más metros a la entrada, y menos a la salida, y viceversa, con la batería 1, pocos metros a la entrada, más a la salida, al final, si pusiéramos, un cuenta kilómetros, a cada uno, de los circuitos, que tenemos que hacer, por las distintas baterías, los metros recorridos, serían, los mismos, bien, vamos a calcular, todas, estas, tuberías, tenemos, eh, captadores, baterías de captadores, de 8 elementos, por tanto, debemos de, considerar, tramos, para alimentar, a 8 captadores, o 16, o 24, o 32, van a ser esos, los diámetros, que vamos, a anotar, por tanto, vamos a ver, los diámetros, para, alimentar, o recoger, 8 captadores, 16, 24, o 32, vamos a la tabla, de selección, de tuberías, para, 8 captadores, pues, no lo tenemos, en la tabla, eh, pero tenemos, 10, tenemos 6 y 10, cogemos el inmediato, 10, para 10 captadores, debemos de, seleccionar, tubería de, cobre de 28, seleccionamos, tubo de, 28, para, alimentar, o recoger, 16 captadores, volvemos a la tabla, para 15, sería tubo de 35, y para 20, también sería tubo de 35, por tanto, para 16, será tubo de, diámetro, 35, para 24 captadores, volvemos a la tabla, no tenemos 24, pero, hasta 20 captadores, nos serviría tubo de 35, para 24, y para no equivocarnos, será tubo de, 42, siempre, redondeamos por exceso, y ya, 42, tal y como vemos en la tabla, para 32 captadores, y ya en adelante de, de 25 captadores, tubería de cobre de, 42, y 2, bien, vamos a ir, marcando, todos estos, diámetros, en nuestro dibujo, desde el punto A, hasta el punto B, alimentamos, llevamos fluido, para alimentar, a 32 captadores, a las 4, baterías, para 32 captadores, ya hemos determinado, que esa tubería, deberá de ser de, 42, pues toda esta tubería, deberá de ser, de diámetro, 42, desde el punto B, para alimentar, a la batería, número 1, tenemos, 8 captadores, será tubo de, de B, a C, tenemos que alimentar, a 3 baterías, 3 por 8, 24 captadores, pues, para 24 captadores, para llevar caudal, debemos de colocar, tubería de, 42, vamos a anotarla aquí, 42, ahora, de C, a la batería 2, como son 8 captadores, ya hemos visto, que estuvo de 28, vamos a anotarla, porque para las 3, es igual, vamos a seleccionar, la tubería, para el tramo, de C, a D, alimentamos a, 8 y 8, 16 captadores, para 16 captadores, hemos seleccionado, tubería de, 35, y ya tenemos, todas las entradas, a las 4, filas, a las 4 baterías, de captadores, vamos a ver, las salidas, de fluido caliente, de la batería 1, que, lleva el caudal, lleva el fluido, de 8 captadores, entramos con 28, y salimos, con 28, todas las salidas, son para 8 captadores, será tubería de, voy a anotarlas todas, así no se me olvida, desde el punto E, al F, llevamos, el caudal, de la batería 1, y el caudal, de la batería 2, 8 y 8, 16 captadores, para 16 captadores, tubería de, 35, en el punto F, se nos unen, otros 8 captadores, por tanto, debemos de, seleccionar una tubería, para 3 por 8, 24 captadores, pues tubería de, 42, y, desde el punto G, hasta el punto H, ya se nos unen, los últimos, tenemos 8 captadores, ya llevamos, el caudal, de los, 32 captadores, seleccionaremos, tubería de, 42, 42, hasta, el retorno, por el punto H, y así es como, seleccionaremos, los diámetros, de las tuberías, utilizando esta tabla, y con este, sencillo método, que para, instalaciones forzadas, instalaciones en las que hay, un circulador, pues es la manera, de seleccionar tuberías, no equivocándonos, ni teniendo que recurrir a, gráficos, ni a fórmulas, complejas, pues muchas gracias, por vuestra atención, y hasta el próximo vídeo.